Pero vamos a empezar con esa noticia porque al menos 7 muertes violentas se registraron en Santo Domingo de Los Áchilas en las últimas 72 horas. Escuchen con atención, cuerpos desmembrados y asesinatos al estilo sicariato han marcado la jornada. Comerciantes expresan su temor por panfletos anónimos. Inició la semana con muertes violentas. Santo Domingo de Los Áchilas. Este lunes en la vía Las Mercedes, kilómetro 1, la policía fue alertada de la presencia de una envoltura con aparentes restos humanos. Dos brazos y una cabeza a un costado de la vía. Después de eso los uniformados acudieron hasta la vía Las Praderas del Toachi. Allí habrían encontrado el resto del cuerpo, es decir, el tronco y las extremidades inferiores. No sé, ahorita que de la mañana salimos nosotros nos encontramos aquí con este cadáver aquí. Y es que situaciones como estas no son desconocidas por aquí. Allá arriba hace creo que un mes o donde se encontraron dos cadáveres también. Entonces yo lo que rogaría es que hubiera otro, hacer un retén policial o algo. Sin embargo, a eso del mediodía se alertó nuevamente de la presencia de otros restos, esta vez de una cabeza en el sector de la vía Las Mercedes, que correspondería a un cuerpo desmembrado el fin de semana. Y es que los hechos violentos en Santo Domingo no se detienen. Un piloto de rally fue asesinado con una ráfaga de tiros al cruzar la meta este domingo. También estaba con el copiloto, el mismo que está estable, tiene un inconveniente. Hubo una muerte selectiva donde la motivación que predomina sería un ajuste de cuentas por parte de grupos delictivos. Solo el sábado hubo al menos cuatro muertes violentas. La situación se torna preocupante para los habitantes, pues han empezado a recibir esta clase de panfletos, donde se indica que ante los acontecimientos que están pasando en locales comerciales, la mafia R7 y de Chone Killer se deslindan de responsabilidades. Y lo que hemos hecho es acudir con policía comunitaria a los diferentes centros, a los diferentes centros o locales comerciales, para explicar a la gente que evidentemente se sientan tranquilas de que prácticamente son hojas volantes que no tienen ningún tipo de responsabilidad. La Policía Nacional, por su parte, realiza operativos para resguardar la seguridad ciudadana. Informo, Maríben Jaramillo.